¿Qué es el Fogón de los Arrieros? En las calles de la ciudad y hoy cuando veníamos de Corrientes, porque nos alojamos en Corrientes, le contaba a nuestro compañero Andrés, que hace poco tiempo que está con nosotros, le decía, vas a ver lo que es Resistencia y te va a sorprender algo, las esculturas en la calle. Y este lugar en el que estamos ahora, que no conocíamos, fíjate que venimos con Opus 4 permanentemente, evidentemente es muy nuevo este lugar, esta tarde o noche hemos tenido la enorme dicha de poder conocerlo, de poder recorrerlo, de poder ver lo que es este trabajo que se hace con la Bienal en Resistencia, en el Chaco, creemos que de alguna forma plasma toda esa idea y le da una proyección internacional maravillosa. Decíamos recién fuera de cámara que estas son las cosas buenas que hacemos los argentinos, que se tienen que saber. Fíjate que un grupo como el nuestro que recorre el país permanentemente y que estamos medianamente bien informados, desconocíamos la existencia de este lugar. Cuando sea la Bienal, en julio del año próximo, todos los argentinos tienen que saber qué es lo que está pasando en Resistencia. Me sumo a las opiniones de mi compañero y además, te digo, fue para nosotros, yo lo recuerdo muy bien, los dos estuvimos en aquel viaje de 1970, estamos desde el principio del conjunto y fue una sorpresa maravillosa y una gran emoción recorrer esta ciudad por primera vez, ver lo que era conocer esa ansia de cultura maravillosa que tiene Resistencia. Y hay algo que yo pienso cada vez que veo una escultura terminada. La escultura es una maravilla, pero el trabajo del escultor es mucho más maravilloso todavía. ¿Qué voy a agregar a lo que dijeron ellos? Me sumo plenamente y, bueno, realmente es para felicitar al pueblo de Resistencia por el respeto por este patrimonio cultural, porque es increíble andar por las calles y, viniendo de donde uno viene, poder ver el estado en el cual se encuentra, de perfecta conservación en el que se encuentra todo este patrimonio. Es para felicitar realmente al pueblo de Resistencia.